Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos y actual candidato por el partido republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, se enfrenta a Kamala Harris en un acalorado debate presidencial. Kamala Harris, que es la actual vicepresidenta de los Estados Unidos y candidata a la presidencia. Dos puntos de vista totalmente diferente. Uno de ellos un poco más céntrico en la balanza ideológica y Kamala Harris más orientada hacia la izquierda. Las posturas de Donald Trump desde hace algunos años ha sido a favor de la familia, a favor de la vida, a favor de Israel. Y la postura de Kamala Harris no se sabe en muchos casos qué es lo que ella piensa, pero por lo menos sabemos lo que nos interesa a nosotros los cristianos. ¿Qué opina ella en relación al aborto, en relación a Israel, en relación al cristianismo, en relación al matrimonio del mismo sexo? Y Kamala Harris ha defendido a capa y espada lo que ella llama el derecho reproductivo, el derecho de que supuestamente la mujer tiene para sacrificar al niño en el vientre de su madre. Es una fiera defensora del aborto, una fiera defensora del matrimonio del mismo sexo. Esta mujer, ella igualmente no está muy firma en cuanto al apoyo de Israel y muchas otras posturas que son totalmente radicales y que amenazan con destruir la economía de Estados Unidos y se implementan sus puntos de vista. Donald Trump desde un principio abogado a favor de la vida, ha estado a favor de prohibir el aborto a nivel nacional, aunque debemos decir que en los últimos años Donald Trump ha flexibilizado su postura en cuanto al aborto para de alguna manera acercarse más a cierto grupo de votantes que él considera de que son bastantes y que le pudiesen ayudar a llegar a la Casa Blanca. Esto sería bastante peligroso, pero en relación a Donald Trump y lo que yo considero de si él va a ganar las elecciones, las encuestas actualmente muestran prácticamente un acercamiento entre Donald Trump y Kamala Harris, por lo menos previo al debate y que, según dicen algunos, hay un empate técnico entre estos dos candidatos. Yo considero de que Donald Trump aventaja a Kamala Harris en muchos aspectos y que de alguna manera el votante americano podría volver a votar por Donald Trump y darle una clara victoria el 5 de noviembre de este 2024. Sin embargo, viendo cómo se está desarrollando los eventos en Estados Unidos y cómo los que se consideran dueños de esta gran nación, ellos desde que él fue candidato a la presidencia en el 2016, le hicieron mil y una conjeturas, investigaciones, trabas para que este hombre no llegara a la presidencia en el 2017, cosa que efectivamente sucedió. Y las constantes investigaciones que iniciaron en su contra, la investigación del fiscal especial George Mueller, la supuesta colusión rusa, dos impeachment, distintas investigaciones, los juicios políticos que hicieron en contra de él dentro de la presidencia y fuera de la presidencia, declarado culpable de 34 cargos, ha sido perseguido, fichado, multado en distintos estados de Estados Unidos. Y el reciente atentos en su contra, donde este joven Andrew Matthew Crooks, aquel día en aquel meeting en Pensilvania, trató de cegarle la vida, la bala, le rozó el lóbulo de la oreja y casi le quitan la vida. Yo viendo ese panorama, entiendo de que hay poderes oscuros detrás, que no quieren que este hombre vuelva a la Casa Blanca y que ellos están dispuestos a lo que sea. Cuando digo a lo que sea, es dispuestos a lo que sea, para sacarlo del camino. Y muy probablemente ellos hagan cualquier cosa para que Kamala Harris gane las elecciones el 5 de noviembre del 2024. Si esto se efectúa, mis hermanos, y quiero que ustedes tengan esto muy pendientes, quiero que ustedes sigan estos acontecimientos. Si sucede cualquier cosa que impida que Donald Trump llegue a la Casa Blanca, sea porque se perpetre algún fraude electoral, sea porque a Donald Trump le suceda algo, ustedes van a entender y comprender de que llegamos a un tiempo de una dictadura, tanto para los Estados Unidos como para el mundo. ¿Por qué les conviene a la élite global a una Kamala Harris en la Casa Blanca? Porque Kamala Harris realmente no tiene la capacidad para dirigir a los Estados Unidos. Sin embargo, es una ficha que ellos fácilmente pueden manipular. Como saben que esta mujer no tiene la capacidad de gobernar Estados Unidos, puede ser un muñeco de trapo que ellos muevan de un lugar a otro, como efectivamente está sucediendo con Joe Biden. Sin embargo, Joe Biden, a pesar de que es una marioneta de la élite global, en su discapacidad cognitiva que tiene actualmente, en algunos puntos que ellos consideran claves, se ha mantenido firme. Y hasta cierto punto, ambivalenta. Sin embargo, con Kamala Harris, desde mi punto de vista, a ellos se le haría mucho más fácil implementar sus planes para un control mayor en los Estados Unidos y un desequilibrio global. Porque la intención es, al final de cuentas, a veces desequilibrar a las naciones y, de alguna manera, según nuestro punto de vista, implementar un gobierno mundial. La economía americana debe colapsar. El gobierno de Estados Unidos debe ser parte de ese gobierno mundial. No a la cabeza, pero sí parte. Y juega un papel muy importante para esa nueva era que ellos buscan traer para la raza humana. Desde nuestro punto de vista y analizando el escenario global, donde vemos caos en distintas naciones, guerras y rumores de guerras, terremotos en diversas partes del mundo, entendemos nosotros que el escenario político, social y económico en que vive la humanidad, son propicios para la aparición de aquel personaje que la Biblia llama como el anticristo. Este personaje va a implementar un gobierno mundial donde va a perseguir a todos aquellos que se opongan a su gobierno y, según la Biblia, va a imponer una nueva economía global, va a imponer una marca en la mano derecha y en la frente. Dice la Biblia que nadie podrá comprar ni vender, sino solamente quien tenga esta marca. Con un eventual gobierno de Kamala Harris en los Estados Unidos, los planes globalistas pudiesen perpetrarse de una manera más efectiva. Al menos es lo que consideramos, aunque debemos de ser claros, de que lo que viene no lo podrá detener absolutamente nadie. Sea que Donald Trump llegue a la Casa Blanca o sea que sea Kamala Harris, los planes que ya están preestablecidos se van a cumplir. Sin embargo, entiendo que la élite global considera a Donald Trump una piedra en el zapato y que ellos no le van a abrir las puertas para que él retorne a la Casa Blanca. Donald Trump se ganó muchos enemigos en su presidencia, tanto dentro de Estados Unidos como fuera, enemigos poderosos como China, enemigos de distintas naciones, incluso en la misma Europa, Canadá, etc., etc., donde Donald Trump les enfrentó con todas las sanciones económicas, con la guerra comercial que llevó contra China, contra Europa y otras naciones. Y esto le ganó un gran cúmulo de enemigos en distintas partes del mundo. También tiene grandes enemigos dentro de la ONU, enemigos dentro de la OMS, enemigos dentro de los mismos organismos de secretos de Estados Unidos. Y esto, amados hermanos, teniendo todos estos puntos, todas estas personas que están en su contra, entiendo yo de que ellos van a hacer todo lo posible para que él no retorne a la Casa Blanca. ¿Qué será lo que van a hacer? ¿Será un fraude electoral? No lo sé. ¿Otro atentado en contra de su vida? No lo sé. Pero de que van a hacer todo lo que esté a su alcance, lo van a hacer. Así que, amados hermanos, sigamos muy atentos a estos acontecimientos, porque sin duda alguna nos dicen que todas las cosas que están profetizadas se van a cumplir y el Señor Jesucristo viene pronto. Sin importar qué suceda, sabemos que el Señor tiene el control de todas las cosas. Sea que llegue Donald Trump, sea que gane Kamala Harris, sea lo que sea que suceda, Dios tiene el control de todas las cosas. Y las cosas van a ir según están profetizadas en la palabra del Señor. El Señor Jesucristo vuelve. El Señor Jesucristo viene por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. Y nosotros, a pesar de que vemos los eventos mundiales, debemos de prestar atención a la palabra profética más segura que es la Biblia, la cual alumbra como una antorcha en un lugar oscuro. Ese debe ser nuestro norte, preparar nuestra vida espiritual, preparar nuestra ropa, prepararnos mental, espiritual y físicamente para el inminente retorno de Cristo a la tierra, donde el Señor va a alzar a su iglesia y estaremos para siempre con él. Mis hermanos, Dios les bendiga. Gracias por ver este video. Comparten este video con tus amigos. Déjenos su apoyo, su like y déjenos su opinión en los comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué va a suceder en los Estados Unidos? ¿Consideran ustedes que Estados Unidos caerá como potencia mundial y que se va a instaurar un gobierno mundial? ¿Qué consideran ustedes que va a pasar entre Kamala Harris y Donald Trump? Su opinión es importante para nosotros y lo vamos a estar leyendo. Dios les bendiga.